Para estas épocas de navidad siempre queremos renovar o actualizar los adornos de nuestro hogar Hoy vamos a improvisar con un candelabro en el cual vamos a aprender a cristalizar bien sea con acrílico, con cristalian o con Swarovski Soy Ariana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV Bueno, como les comenté al inicio del video, en Variedades Carol tenemos diferentes maneras de cristalizar Una es con acrílicos que vienen de diferentes formas y diferentes colores como ustedes están viendo aquí Les traje muchas opciones para que vean todo lo que tenemos Forma de corazón, ovalados, cuadrados, redondos, del más pequeño al más grande Los acrílicos se pegan con ese tipo de pegante que se llama Stone También lo tenemos nosotros, es ideal para pegar, no daña los cristales, no daña los acrílicos, no daña el brillo Es blanco pero cuando se seca queda transparente y es removible en caso de que se nos dañe el diseño También tenemos el cristal lian que se puede pegar al calor o también con el Stone Y también tenemos Swarovski, viene en diferentes tamaños, aquí lo pueden observar ustedes Este creo que es lian, pero quiero que vean que ustedes pueden tener diferentes opciones en nuestra empresa Bueno, personalmente voy a utilizar acrílicos porque me gustan sus formas Entonces con él vamos a trabajar hoy También tenemos estos acrílicos que los podemos usar para pegar o para fondos Bueno, entonces empecemos Conseguí este jarrón de cristal que es muy bonito, lo pueden conseguir redondo, más grande, más pequeño, como ustedes quieran Y le aplicamos un poquito de alcohol y le quitamos la grasa que pueda tener para que no vaya a afectar en nada cuando peguemos Si ustedes desean pueden hacer la figurita con un color, puede ser un color blando, puede ser blanco o rojito Y entonces dibujan lo que quieren hacer O también lo pueden hacer libremente como yo lo voy a hacer en este momento Voy a tomar este acrílico de color rojo y voy a colocarlo en todo el centro Entonces eso es lo primero que voy a hacer Voy a pegar con este material Abrimos un poquito el huequito Perdón, vamos a estar aquí con el cortafrío mejor Abrimos un poquito para que no se nos salga mucho el pegante Y podamos trabajar más fácil porque vamos a trabajar con figuras pequeñas Entonces vamos a colocar siempre Coloquemos Muy poquito pegante porque él se expande Y si ustedes exceden Lo que va a pasar es que se va a salir del cristal y no va a quedar muy bien terminado Es una pequeña gotica Y lo vamos a colocar en todo el centro De esta manera Para esto tengo Este jewel que es ideal para coger las piedras Entonces ahí está en todo el centro Y hacemos un poquito de presión Listo Bueno, alrededor voy a colocar Voy a hacer primero el palito Que vamos a hacer una estrellita de navidad Que es todas las que se usan como en la nieve Pero le vamos a dar un poquito de color para que no se pierda en el cristal Voy a pegar uno Y luego ustedes Lo vamos a mostrar al final Porque pues es una Es un seriado Entonces empezamos A colocar los cristalitos Alrededor de la piedra Del otro cristal Del otro acrílico, perdón Vamos a hacer lo siguiente Esto es lo que vamos a hacer Como una especie de florecita Y la vamos a ir colocando alrededor Recuerden, por favor Utilizar muy poquito pegante Esta va a ir junto a ella Y vamos a redondear toda la bolita Bueno, aquí ya estoy terminando La florecita Aquí también pueden hacer lo que le coloqué Le coloqué un poquito de pegante al jarrón También Y tomo el yigo, el pique Ahora está Este palito Que me sirve para coger los acrílicos Y llevarlos Bueno, aquí ya quedó la florecita Miren como empieza a quedar de lindo Ahora vamos hacia arriba Vamos a colocar siete cristalitos Hacia arriba De esta manera Entonces Aquí era lo que les quería mostrar Cómo también pueden hacer Hacen presión Y empiezan a hacer esto No mucho para que no se vaya A dañar en el cristal Y empezamos Bueno, ese es el palito Que les dije que hicieran Ahora vamos a dejar Este acrílico que está aquí Y aquí vamos a hacer Esto También lo pueden trabajar así O pegarle también Hacerlo directamente al acrílico Colocarle el pegante Entonces Vamos a colocar Dos Decorar esos cristales Es muy Estos jarrón Estos así Es muy agradable Es muy terapéutico Te entretienes Los puedes dar como regalo Porque es un valor agregado Que se le da al jarrón Y es de navidad Entonces se va a ver muy lindo Bueno Ahora Vamos a dejar Uno Y hacemos Lo mismo acá Bueno Y acá vamos a colocar Uno Vamos a colocar así Y va el otro Miren como está quedando De divino Ahora Vamos a dejar uno Y vamos a colocar Los mismos Seis acrílicos Para acá Dejamos Saltamos uno Y aquí colocamos Los otros seis acrílicos Saltamos uno Y colocamos los seis Saltamos uno Y colocamos los seis Entonces Voy a empezar a pegarlos Y cuando termine los seis Les muestro De todas maneras Quiero que recuerden Que o pueden hacer esto Aquí así E ir colocándolos Y colocándolos acrílicos Para que les quede fácil Recuerden utilizar El jewel picker De esta manera Porque como son cristales Acrílicos pequeños Entonces nos cuesta Trabajo con los dedos Y nos podemos untar De pegante Y manchar el cristal En este momento Estamos trabajando De una manera impecable Donde no hay que corregir Nada ¿Cómo lo podemos lograr? Haciendo Utilizando los materiales Adecuados Aquí me faltan Otros tres Y terminamos El otro palito Esto es muy fácil Solo que requiere Paciencia y cuidado Y es muy agradable Y adicional Es algo bonito Que tiene gusto Que es decorativo Y lo pueden obsequiar Y van a quedar Y van a quedar muy bien Pueden decorar Sus copas Pueden decorar Cubiertos Pueden decorar Los platos de navidad Los individuales Ahora Me volteo Dejo una Y aquí hago otro palito Dejo una Entonces ahorita Nos vemos Para que vean Como quedó terminado Bueno Así queda nuestra figurita Miren que es una hermosísima Estrellita de navidad Las que se utilizan En la nieve Bueno Voy a hacer otras figuritas Ustedes pueden hacer aquí Lo que quieran A cada lado O pueden dejarlo así Dejar este frente O sea Lo que yo quería Que aprendieran Era como utilizar El pegante Que se lo pueden colocar Al cristal O pueden colocarlo En la En el mismo Jarroncito Y la forma Pues como Deben utilizar Con que pueden Con que pueden Coger los acrílicos Ese es el Código 2704 Se llama Jewel Picker Es ideal para trabajar Porque con las manos Nos cuesta mucho trabajo Pero con él Lo podemos tomar Y podemos dejarlo En su lugar También tenemos Un acrílico Que ustedes también Pueden hacer lo siguiente Ustedes pueden Rellenar Así Y Miren como va dando El color de bonito Y aquí adentro Vamos a colocar El veloncito Y miren Tan lindo que se ve También voy a decorar El veloncito Para darles ideas Entonces Nos vemos más ratico Bueno Aquí Ya me quedó Terminado el jarrón Miren Lo hice por todos los lados Miren tan lindo que se ve Ustedes pueden hacer Las figuras que quieran Pueden hacer Papá Noel Pueden hacer El bastoncito de navidad Pueden hacer Arbolitos de navidad Todas las figuras Que ustedes quieran Lo importante Era que supieran Pues Los que ya les ha dicho antes Los pasos A seguir Cómo se utiliza El pegante stone Cómo se utiliza La pinza Jewel Picker Para qué sirve Y cómo se debe Limpiar el cristal Ahora Como es un candelabro Digámoslo así Yo lo utilizo Pero ustedes también Pueden aquí colocar Un mate de dulce O pueden colocar Dulcecitos Para decorar Yo lo que hice Fue comprar Una velita Y también la cristalicé Miren tan linda Que se ve Y ahora Lo que voy a hacer Es colocarla adentro Ustedes le pueden colocar Acrílico verde Si quieren O le pueden colocar Del mismo que utilizamos Entonces yo voy a colocarle Este acrílico Es muy económico Es demasiado Económico Esto vale Nada Entonces Con ese mismo Le voy a dar un poco más de color Y voy a colocar La velita adentro Y miren cómo queda hermoso Pero le falta El toque final Quiero que lo vean Cómo se ve hermoso Ya encendido Bueno Aquí lo tienen Con las luces apagadas Para que vean Tan lindo Que se ve Recuerden que Si ustedes quieren Lo pueden dejar Sin acrílicos En el fondo Para que quede más impecable O le pueden colocar Esos acrílicos rojitos Para que le dé más vida Bueno Espero que les haya gustado Mucho este adornito Que lo disfruten mucho Recuerden que Estas figuras Las pueden pegar En velones En platos En servilletas En copas Donde ustedes quieran Porque el acrílico Se deja trabajar En cualquier espacio Nos vemos El próximo año Con un nuevo video Para ustedes Un abrazo Y los quiero mucho Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Lo que aprendieron Recuerden Si quieren comprar Los productos Den clic En la parte de abajo Del video Visitar nuestra página www.variedadescarol.net Sus likes Y sus comentarios Son muy importantes Para nosotros Bueno Y para finalizar Queremos darle las gracias Por continuar En nuestro canal Por visitarlo Y queremos seguir creciendo De la mano de ustedes El próximo año 2018 De todo corazón Les deseamos ¡Feliz Navidad!